Esta es la segunda parte de un proyecto que tiene como tres pasos. El primero fue una exposición que hicimos en la Kunsthaus en Basilea, el segundo sería aquí y el tercero sería un tercer paso que va a Tabacalera. Tiene como una columna vertebral, que son dos trabajos que he hecho este año. Uno es el diario de sueños, que es un fragmento de todas las transcripciones que tienes, nada más, es un único fragmento. Y me interesa que realmente solo te da una pequeña parte de lo sucedido y además tiene una interrupción en forma de fecha que va sacándote. 8 de diciembre, 2016. El pelo mojado oculta la totalidad de la cabeza, como una medusa sin rostro, el agua casi aceite. Y el segundo es unos video notes, que son vídeos que voy cogiendo con el móvil de una manera muy casual, si quieres, de una manera como pensando sobre lo que pasa o algo así en un momento determinado. Desde que empecé a trabajar en arte me interesaba mucho la idea de la acción en el espacio de la no representación de la vida o algo así, lo cual no necesariamente tiene por qué ser cotidiano, puede ser extraordinario. En mi caso, yo utilizaba la palabra acción, sobre todo porque no tenía un público convocado, era algo que hacía, me apagaba la cabeza e iba por la calle. También hay algo que, digamos, en mi relación con la teoría feminista, la teoría queer también, sobre todo, tiene que ver con el uso de la palabra performance en relación justamente a la performance del género. Por un uso continuo del término, puede hacerte sentirte más cómoda, porque en un momento dado pensé que podía ser apropiada en algunos casos. Sí me interesa el género y me interesa la identidad, pero sobre todo en relación a cuando algo significa, sea una palabra, sea una imagen, sea lo que sea, cuando algo significa qué es exactamente lo que significa y sobre todo cómo. El irrinzig me interesa especialmente porque no es una palabra, pero está ligado a la idea de lo vasco. En realidad, yo cuando le he prestado atención, es porque el significado no está tan definido como, en otras palabras, como silla. Y me gusta mucho la idea de poder descontextualizarlo y hacer que se resignifique. En muchos casos conozco cómo se interpreta el trabajo y he tratado como de versionearlo, de llevarlo hacia otro lugar. Casi todo el tiempo se conoce el trabajo de mear en espacios públicos de pie. Pues he recuperado, digamos, todas las imágenes que tengo de cuclillas sobre una mesa, en las que la figura casi parece una gárgola y demás. Es un momento como de ampliar o de desubicar esa interpretación que se ha vuelto cómoda. No sé qué quiere, pero está cerca. El Miquel dice que si lo pienso, tomará realidad. Un rostro oscuro y la segunda un vídeo de alguien que me observa. No sé qué quiere, pero está cerca. El Miquel dice que si lo pienso, tomará realidad. Un rostro oscuro y la segunda un vídeo de alguien que me observa. No sé qué quiere, pero está cerca. Lo que está en un sótano, un lugar conocido solo en el sueño, no en la realidad.